Ahora pasamos con Rosa Valverde, que es la concejal del Ayuntamiento de Vergas, la responsable política de la fiesta de la Patum de Verga, que fue proclamada como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2005, viene de esas obras maestras. La fiesta se gestiona directamente desde la Administración Municipal, desde el área de las fiestas, pero también desde el Patronato Municipal de la Patum. Es un espacio de participación donde se encuentran los distintos elementos que participan efectivamente de la fiesta. Bueno, Roser, aparte de ser la concejal, que tendrás bastante trabajo siendo concejal, también se ocupa de las áreas de cultura, participación y feminismo, las fiestas. Tienes mucho que hacer ahí. Pues sí. Si quieres, te damos ya la palabra y tienes tus 20 minutillos que habíamos puesto en el programa y luego ya haremos las conclusiones. Perfecto, pues muchas gracias. Es un poco difícil hablar después de todas las intervenciones tan interesantes y voy a intentar ser breve. Sí que cojo un poco lo que se ha dicho en el último debate, de que para un político que gestiona directamente una fiesta, el beneficio se tiene que poner en duda, porque realmente es una faena bastante complicada. Antes de empezar también, en la presentación hay algunos conceptos que no tienen traducción en castellano, así que si no se entiende o demás, pues lo ponéis en el chat y ya lo intentaré de resolver. Daros las gracias, pues efectivamente, por dejarnos participar. Hacía mucho tiempo que el Ministerio de Cultura no se ponía en contacto con nosotros y por tanto, en este sentido, pues es muy interesante y creemos fundamental y básico tener estos espacios de encuentro, que son realmente muy ricos y muy potentes. Y también aprovecho para dar las gracias a todos y todas las que habéis hablado, que a nivel individual, como entidades y personas a título personal, pues sois unos militantes activos de la cultura popular y del patrimonio, y que en este sentido, pues el patrimonio cultural tiene mucha suerte de teneros. Habíamos preparado un PowerPoint que no sé si se ve, pues ya puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y un poco de contexto y de introducción, supongo que muchos no sé si conocéis la fiesta. A día de hoy es una fiesta que se celebra durante los días de Corpus, por tanto, pues la fecha va cambiando. Son cinco días de fiesta que empiezan el miércoles previo a jueves de Corpus y tiene como tres elementos distintos. El pasacarrés, el pasacalles, donde tres elementos de la fiesta tienen lugar en diferentes calles y plazas del barrio antiguo, del casco antiguo de la ciudad. La fiesta como tal en la plaza de San Pera, en la plaza de San Pera, que es justo en frente del ayuntamiento y de la iglesia, que es donde sí que salen todos los elementos de la fiesta. Y la patum infantil, que es la adaptación a los pequeños, que luego también vamos a explicar un poco. Todo esto es el conjunto de la fiesta. Si bien hay otras patums que se desarrollan en otros barrios de la ciudad, también hay una patum que se desenvolupa en la escuela especial de la ciudad y demás, pues así también hay un poco de difusión en diferentes aspectos y la patum es absolutamente transversal, es un hecho transversal de la ciudad. Es una fiesta, esto, con más de 600 años de historia, que tiene su origen religioso en el Corpus y que se va adaptando a los nuevos tiempos y el cambio más potente lo vive en el siglo XIX, cuando se introducen los elementos que llegan hasta el día de hoy. De hecho, el cambio más radical, o que yo considero que es el cambio más fundamental, es la introducción de la patum infantil, que se produce a mediados del siglo XX y que precisamente lo que hace es garantizar la continuidad de la fiesta introduciendo a los más pequeños en la vivencia activa de la fiesta y además ya no solo el hecho de garantizar la pervivencia de la fiesta, sino también la continuidad del sentimiento patumaira, que nosotros decimos que es este hecho de sentir y de vivir la fiesta con esta intensidad. Sí que es cierto también que a mediados del siglo XX la fiesta sí que pasó por un momento complicado y de hecho el ayuntamiento pagaba a la gente para que hicieran patum. O sea, que en este sentido realmente el hecho de la patum infantil ha tenido un peso muy importante. Si pasas a la siguiente diapositiva, ha sido tan importante el peso de la patum infantil que se considera el elemento clave que nos permitió el reconocimiento de la patum como patrimonio de la humanidad en el 2005. De hecho, somos el primer patrimonio o la primera manifestación en obtener este reconocimiento en Cataluña y el segundo después del Misteri delx. Y por tanto, para nosotros es también un elemento clave y fundamental. También nos pensábamos que eso nos ayudaría a tener un poco más de ayuda económica o de reconocimiento. Si bien nosotros, ya lo contaré al final, también somos un poco los hermanos y hermanas pobres de lo que nosotros nos consideramos. Que seguramente nos queda mucha faena por hacer, pero sí que en este sentido, bueno, para nosotros sí que es igualmente una garantía para como mínimo preservar la fiesta y obligarnos a nosotras mismas también a trabajar mucho más en lo que hace referencia a la conservación, al patrimonio y demás. Si pasas la diapositiva. El tema de la gobernanza y de la gestión de la fiesta es realmente un puzzle un poco complejo, porque sí que la gestión es directamente del ayuntamiento. Nosotros somos los que ponemos a disposición de la fiesta la totalidad del presupuesto. De hecho, son unos 350.000, 400.000 euros aproximadamente lo que nos cuesta a la ciudad hacer patum todos los años. Y además, sí que también recibimos una parte de ayuda por parte de la Consejería de Cultura. Pero bueno, luego también entraremos a hablar un poco más de esto. Pero bueno, nosotros sí que somos desde la Concejalía de Patum, por tanto yo misma y juntamente con la alcaldesa, pues un poco las que tenemos la gestión directa. Y además también el ayuntamiento es el propietario del patrimonio físico de las comparsas. Y por tanto, en este sentido también tenemos una responsabilidad muy importante. Sí que es cierto que aunque la gestión sea directamente desde el ayuntamiento a nivel de la Concejalía de Patum, sí que también tenemos al Patronat Municipal de la Patum, un patronato que es una entidad jurídica, es un órgano de participación sectorial, donde se encuentran los representantes políticos, y también la ciudadanía que participa activamente. Por una parte, las comparsas que se representan con sus caps de colla, que son escogidos entre las personas que participan en las comparsas, que las comparsas de hecho tampoco no son nada a nivel jurídico, son un grupo de personas que se unen y son los portadores efectivos de los que se encargan de la representación. Están organizadas en comparsas y tienen su representante, que son los caps de colla. Sí que es cierto que son diez y solo hay una mujer, pero bueno, esto también es una faena de fondo, que también estamos haciendo bastante trabajo en este sentido. En este Patronat Municipal también participan vecinos y vecinas, patumairas, como se conocen, escogidos a nivel individual, también para ayudarnos a hacer una mejor gestión. Y de hecho, nuestra apuesta política es dotar de contenido a este Patronat Municipal y que sea un poco el espacio que nos acompaña y que nos ayuda conjuntamente para hacer también una cosa mucho más participada. Y la patum infantil, por otra parte, aunque tiene su día específico y evidentemente tiene la misma consideración por nuestra parte, sí que no forma parte de este Patronat y es una asociación aparte, una asociación sin ánimo de lucro y evidentemente cuenta con nuestro apoyo a través de un convenio que se hace anualmente y así pues también garantizamos la existencia y la persistencia de este espacio. Si pasas a la siguiente. Bueno, durante el confinamiento la verdad es que fue bastante difícil porque bueno, nosotros evidentemente la fiesta es un monstruo a nivel organizativo. Yo no le he dicho, pero somos muy pocos, soy yo misma y mi compañera la técnica de fiestas que es media técnica de fiestas y media de participación. O sea que este somos el equipo que conforma el área de patum, el área de fiestas y por tanto a nivel interno es realmente muy compleja de gestionar y de organizar. En este sentido sí que nos lleva todo el año de trabajar en la fiesta pero toda la maquinaria administrativa se enciende justamente en febrero, marzo, depende del año. Este año evidentemente el estallido de la pandemia nos partió por la mitad toda la faena y nos obligó a planificar y en medio de un escenario de incerteza máxima pues a planificar un poco qué es lo que se podía hacer. Y en este sentido hablamos primero con la Consellería de Cultura que nos dijo que la decisión evidentemente recaía sobre nosotras pero tampoco tenían muy claro cuál era el escenario. Hablamos también con San Fermines, también llamamos al Ayuntamiento de Valencia para ver un poco y compartir un poco esta incertidumbre y finalmente tuvimos que anunciar que este año evidentemente era absolutamente impensable hacer patum y esto de hecho fue un golpe muy duro porque primero a nivel personal el hecho histórico que la patum que no se suspendía desde el 1938 salir a anunciar públicamente que no se hace una fiesta transversal y fundamental de nuestro colectivo y de nuestra ciudad y de realmente muy duro y además también sobre todo a nivel de lo que supone la patum a nivel de dinamización económica porque creo que todos también hemos ido hablando del papel fundamental que tienen los patrimonios culturales o los hechos festivos en esta dinamización cultural, turística pero además también a nivel económico. O sea, Verga tiene una población de 17.000 habitantes que se multiplica por 6 durante las fiestas de la patum y por tanto ya no solo nos implica económicamente a la ciudad sino también al conjunto del territorio de la comarca de Albargadá y realmente fue un golpe muy duro. Igualmente intentamos hacer una celebración de patum confinada de carácter simbólico con actividades muy 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 de carácter divulgativo luego en el chat os voy a poner el enlace a los vídeos que hicimos por ejemplo donde explicábamos cuestiones de carácter interno, organizativo, de gestión que quizás para el patumair o para el visitante son más desconocidas y que nosotros también creíamos que era interesante explicar todas estas cuestiones que también esto es lo que nosotros decimos la patum que no se ve, la patum que no se ve. Y esto en una parte pues fue un acierto porque todas estas actividades que planteamos fueron muy pequeñas pero que planteamos pues a este nivel nos funcionaron muy bien pero sí que también pecamos un poco de inocentes y hubo algunos actos que tuvimos que suspender de hecho el miércoles que es cuando se da inicio a las fiestas pues evidentemente las calles estaban abarrotadas la gente salió a hacer patum igualmente porque este también es un hecho como muy característico que aunque no haya el elemento patrimonial, aunque no salgan las figuras, las comparsas a la calle aunque no haya música, la gente hace patum igualmente porque es una cosa tan interiorizada que con cualquier elemento se improvisa un salto en medio de la calle y en este nivel sí que nos costó un poco y tuvimos que hacer bastante pedagogía pero bueno, nos sirve también para poder pensar en la patum del 2021 que después también hablaremos y además también nos ayudó mucho el hecho de dignificar los elementos físicos porque como decía él, el Ayuntamiento de Verga es realmente muy precario a nivel, somos un ayuntamiento muy precario, muy pobre y sí que también hacemos siempre peticiones de evidentemente ayuda económica y sobre todo a nivel de preservación del patrimonio ahora sí que hemos empezado a hacer toda una faena interesante e importante a nivel de conservación física de los elementos patrimoniales pero pues hasta hace muy poco, hasta hace nada, meses los elementos físicos se encontraban en un espacio un poco precario en un edificio con problemas estructurales y demás que realmente ponían en peligro elementos que son centenarios que tienen una historia muy relevante detrás el hecho de no hacer patum y de no tener, de disponer de la partida presupuestaria nos permitió, por una parte, poder hacer y poder trabajar en un nuevo espacio expositivo de carácter temporal, que ya veremos un poco cómo acaba evolucionando todo esto y precisamente poder trabajar mucho más todo lo que hace referencia al elemento físico y hacer una cosa mucho más digna, ya no solo para los patumairas sino también evidentemente para el elemento festivo y para la fiesta que también se lo merece y bueno, ahora tenemos el reto mayúsculo de pensar qué hacemos con la patum del 2021 que evidentemente y como todos vosotros y vosotras pues estamos en un momento de incerteza máximo o sea, de hecho yo me he llevado aquí apuntado que tenemos la suerte de que la Consellería de Cultura, el Gobierno de la Generalitat proclamó la cultura como bien esencial pero justamente ahora mismo hace nada unas horas pues ya han suspendido toda la actividad cultural aquí en Cataluña por tanto, realmente es muy difícil poder pensar aunque tengamos experiencia en organizar eventos culturales con aforo reducido bueno, ya lo veis, o sea, es absolutamente impensable pensar hacer una patum en un espacio donde se reúnen casi 6.000 personas donde de hecho lo interesante es el contacto con el otro la masificación, el encuentro y es absolutamente imposible y todo esto también nos hace pensar ya no solo en la patum porque yo creo que tenemos la suerte o la seguridad de saber que aunque en el 20, 21, 22, 25, me invento espero que no porque si no ya lo podemos dejar estar pero aunque no haya patum durante 2, 3 años sí que tenemos la certeza pues que cuando se vuelva a hacer será como ha sido siempre y la gente tendrá las mismas ganas de hacerla y la gente nos vendrá a visitar yo creo que todavía con más fuerza y nos pasa a nosotros y seguro que a todos los patrimonios orales también están en la misma situación pero sí que nos hace pensar en qué posición queda la cultura popular que precisamente tiene esta característica de conjunto de vivirlo en colectividad y de estar todos juntos ayer por ejemplo hablábamos de la musaranga y de cómo se hacen los ensayos cómo se puede garantizar este hecho esta experiencia si no hay una estrategia tampoco si también es muy difícil pensar cómo se replantea a nivel global cómo se replantea a nivel estratégico a todo lo que hace referencia al mantenimiento de la cultura popular y además es que es esto cómo podemos garantizar la salvaguarda de muchos elementos que nos configuran como sociedad pero que a la vez también son tan sensibles a los cambios y bueno son reflexiones que evidentemente tampoco tienen solución porque si no ya estaríamos haciendo ya estaríamos trabajando en ello pero que realmente a mí sí que a veces me quitan el sueño porque realmente depende hay muchos patrimonios culturales que dependen de esto y claro en este sentido también y muy referente también a lo que comentaba Manuel nosotros aunque seamos una administración realmente recibimos muy poca ayuda de parte de otras administraciones y esto también hace que muchas veces y muchas ocasiones la fiesta como tal es muy difícil ponerla en peligro pero sí que por ejemplo todo lo que hace referencia a la conservación a la restauración del patrimonio nosotros solos no llegamos digamos y ha quedado demostrado que no se o sea no con el presupuesto que tenemos no se llega y aquí sí que o las administraciones o la generalidad y el ministerio quien sea o la diputación de Barcelona que por ejemplo tampoco se involucra o nos echan una mano y entendemos que el patrimonio no es solo del ayuntamiento sino que es del conjunto de la sociedad que es un elemento representativo de la cultura popular en Cataluña en los países catalanes en el conjunto de nuestra sociedad y de nuestra colectividad o entendemos esto o realmente va a ser muy difícil poder pensar estrategias de preservación y nada aquí mi petición pública de un poco más de ayuda y por supuesto agradecer evidentemente a la creación de estos espacios porque es la primera el primer paso hacia una cosa un poco más grande y general y por tanto nada yo ya no me enrollo más así que si tenéis cualquier duda yo ahora os pongo en el chat los enlaces tanto a los vídeos para que los podáis ver y también a la página web para si tenéis curiosidad lo veáis muchas gracias Roser por tu intervención por un poco contarnos la historia de cómo llega la Patuna a ser incluida en esa línea de obras maestras cómo habéis vivido este COVID esta situación sabemos por la prensa el problema que tuviste con el miércoles porque salió la verdad que salió en los medios bueno cuando te dedicas a este mundo como que el ojo lo tienes y sale algo relacionado con lo tuyo en los medios como que te fijas más y bueno por otro lado esa bueno no fue la mejor salida podríamos decir pero por otro lado hay que mirar a un positivo esa necesidad de hacer patún como tú dices es que está claro que la gente lo identifica como algo muy suyo muy propio y que da igual otra serie de cosas que ellos si pueden lo van a hacer si lo miramos por ese lado positivo pues bueno es un sentimiento de identidad patrimonial que en otras manifestaciones no se vive tanto y bueno está bien que hayas presentado esa visión desde la administración más local a la administración de la que parte esta fiesta y bueno y como tú dices yo creo que no es una única administración la que tiene que trabajar en defensa y en aras de esta protección a mí me gusta hablar más de salvaguarda es un concepto más amplio donde habla sobre protección propiamente dicho pero salvaguarda entra más con difusión sensibilización comunicación que bueno yo creo que lo que hay que intentar transmitir es que todos somos responsables de este patrimonio la comunidad portadora siempre va a intentar con sus propios medios que siga vivo y luego pues en los puntos en los que la administración en los que la comunidad portadora no llega tiene que ser la administración quien tiene que responder ¿no? y nosotros hacemos autocrítica y sabemos que hay muchos elementos y muchas cuestiones que tenemos que trabajar mucho más y que tenemos que ser o sea nosotros ya sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y sobre todo pues esto cuando estamos hablando de un patrimonio que es patrimonio de la humanidad o sea todavía más tenemos mucha más responsabilidad esa ayuda de responsabilidad la habéis transmitido todos los ponentes ¿no? sí, sí, sí una vez que estás en la lista tienes ese grado de responsabilidad de responder ante la UNESCO